Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos ha estado acompañando durante este RotoCom Sans Plus 2015, a todo el público que ha asistido a nuestros mítings, que ha estado con nosotros durante los 15 años, en el pasado miércoles, y un saludo muy especial y eterno agradecimiento a los 26 compañeros que están aquí trabajando todo por todo, nada más, en total sintonía, con mucha alegría, para que todo lo que hacemos dentro de este festival, con la sociedad cultural, sea posible y que un big art muy grande a todos mis compañeros, a mi familia de la CR, porque sin vosotros nada esto sería posible.